Sabes que me vuelvo loco si beso tus labios Baby tenerte a mi lado eso es necesario Y yo veo tus fotos con el corazón roto Me imagino que bailas con otro Bebé perdón si me equivoco Y yo veo tus fotos con el corazón roto Me imagino que ya andas con otro Bebé perdón si me equivoco Esta relación es lógica, tú eres una loquita Algo de la locura, mi mente está bien crónica Tuvimos química, buena genética Y amaba cuando se pone romántica Y ahora tú eres libre como siempre habrás querido Quieres que te perdone pero no se fue con todo lindo Espero que seas feliz porque tú sabes que te estimo Ese fue mi destino Caminando más por la ciudad Tendido un feeling pa' disimular Sé que me extrañan y no me dicen a perdimos la cordura Una aventura en la intimidad Donde hubo fuego ya no queda na' Yo ni con mar, ni con toditos de alcohol Fue cabaret de dolor, Milo Pero eso te hizo fácil Si me dejaste volando Mami lejos te estuvo Y yo veo tus fotos Con el corazón roto Me imagino que bailas con otro Bebé, perdón si me equivoco Y yo veo tus fotos Con el corazón roto Me imagino que ya andas con otro Bebé, perdón si me equivoco Y ella bailaba sensual Con su estilo criminal Y es que de su boca yo me vine a enamorar Estos besos tuyos que a mi incitan a pegar No sé por qué te fuiste Si tú eres aire para respirar Recuérdame en tu cama a las 23 horas Y si quieres llámame que voy El tiempo y la gana vienen sin demora Y no se llevan muy bien Me dejó sin explicar Ahora quiere vender la sativa Se puso bien lo que es óptica No te imaginas Lo mucho que me dolía Tratando de buscarse al día Y yo veo tus fotos Con el corazón roto Me comentan que ya andas con otro Bebé, perdón si me equivoco Y yo veo tus fotos Con el corazón roto Me imagino que ya andas con otro Bebé, perdón si me equivoco Rock and moving Slap music Just from Francisco Cáceres Echa el juchapa Y yo veo tus fotos Ha 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 ha